Suponiendo lo que va a suponer este primer áfila para nosotros. Y es que vamos a estar muchísimo tiempo fuera de España, ya que hemos decidido que este año os lo vamos a dedicar a vosotros. Y es por eso que en nuestras canciones hemos querido hablar de esas despedidas y también de esos encuentros, como el que cuenta esta canción que se llama María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!